Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy me ven con mochila y con gorra porque como ya saben dije Hoy estamos con lo que haría 10 de la cuarentena Tengo que salir sí o sí, ya sé que hay que quedarse en la casa, pero yo tengo que salir a cobrar mi plata de YouTube Así que hoy voy a hacer un vlog yendo a cobrar mi plata de YouTube y comprándome varias cosas que voy a necesitar Bueno, nos vamos, nos vamos Igual, no piensen que voy a estar grabando todo el camino, o sea, no Voy a grabar y después voy a cortar y cuando esté más cerca voy a seguir grabando Porque imagínate yo caminar hasta allá, loco, y grabar, o sea, demoro ya de por sí 40 minutos venir Porque con lo bajo que se di camino, imagínate, así que bueno ¿Saben qué? Me siento re raro, tipo, grabándome así con el teléfono Aparte es como que no puedo grabar con la cámara de adelante porque se me rompió O sea, no se me rompió, pero como que se ensució por adentro y no la puedo limpiar adentro Porque está cerrado con vidrio, entonces, imagínate, esto que grabar así Y no me veo una mierda, yo me puedo cortar la cabeza y andas a ver No me entero, ¿me entienden? Entonces necesito comprarme un teléfono nuevo Igual no me voy a comprar un teléfono nuevo hoy Hoy me voy a comprar otras cosas que ya van a ver Pero bueno, voy a cortar porque imagínate ¿Qué te pasa, caballo? ¿Qué me hace con el pie así? Te da una patada en el horto, hijo de... Ah, re agresivo el pibe O sea, me hizo así con el pie Me quiere patear el hijo de... Pateame el horto, que quedo contento No voy a ir toda la calle grabando Así que nos vemos allá Bueno gente, igual, o sea No salgan de sus casas Solo salgan si es necesario, ¿me entienden? Acá en Rocha donde vio se pasan la cuarentena por el culo Y salen igual, ¿me entienden? Igual, o sea Si quieren salir, ustedes salgan A mí me chupo un poco de respuesta ¿De quién es responsable? O sea, esa gente en Twitter que se pone a bardear a los que salen O sea No boludo, dejalos quietos Después se están infectando, les pasa algo Que se jodan ellos, ¿me entienden? Pero, ¿por qué voy a estar diciendo a mis seguidores hoy no salgan? No, hagan lo que se les cante el horto Ustedes son grandes, después ustedes son responsables de sus ángeles Acá es como que salen igual No les importa el coronel Porque no hay ningún caso Pero ahora la gente no está No hay listo Estaba viendo unos campeones Pero no me gustan ninguno Son todos horribos Bueno, el hijo de eso fue Iba a sacar toda la plata Pero me dio flojero Porque después Me pasa que ando con mucha plata Y después Gasto la plata en porquería ¿Me entienden? No me gusta ninguno Bueno, gente Me compré los campeones Ay, no saben lo que me pasó Déjenme que les cuento Les cuento Igual me tengo que comprar un cargador Es que veo tanta poca gente Que pienso que está cerrada La cosa Espero que no esté cerrada Porque me da algo A la emergencia Ay, está cerrado Maldito coronavirus Necesito un cargador, vieja Igual, miren Hay poca gente Igual Rocha ya de por sí está vacío ¿Se acuerdan de lo que yo les dije en mi video? Que estaba podrido cortarme el pelo Bueno Ahora voy Y me compro una máquina Y asunto arreglado, ¿no? Tomás plata en corte Acá no cumple mucho la cuarentena Mira la gente Mira, mira Se las pasan por los huevos Bien Allá está la máquina que yo quiero Y la voy a ir a buscar Llevar esta hueva Uh, mira Con esto ya me ha feito la concha Ya, voy a agarrar Listo Tengo la máquina Con esto ya está Imagínate Te podría ir a la peluquería Y gastar 300 pesos en un corte Para eso me lo hago yo Frente al espejo Y fue Ya tengo el cargador Que me falta Ya con esto soy feliz, vieja A ver Ahora tengo que ir a la habitación Con la hora con esto Que pasa en moto Con la hermana Y van a darle un tiro Cuando pasan así Con las motos, vieja Ay, me estresa Ay, qué ganas de matar A medio mundo, vieja Y ponía el conmigo Los cancelados Pero todo el mundo A ver, les cuento Yo Tengo que ir ahora A la habitación Porque tengo un amigo Que está preso Entonces, tipo Yo soy real el cagüete con él Le compré un plan Mal Yo Le doy lo que me pida ¿Me entiende? Porque los amigos Están en las buenas Y en las mal Y como está preso ahora Tengo que ir a hacerle Una recarga En el DirecTV Si tengo que ir al hábitat Y pagar Todo yo Pero bueno Pagar algo están los amigos Ay, me voy Igual no me dejan grabar Dentro del hábitat Qué mugre Bueno, ya le hice La recarga en el DirecTV DirecTV Ya está Mi bro se puede quedar tranquilo En la cárcel Mirando DirecTV Ay, qué rata que son Va a lo extraño, vieja A lo extraño Qué de menos Ay, loco Qué buena noticia Me acaba de decir mi novio Que ya está en rocha Ya salió del c... Gente Se dan cuenta Que me está yendo Todo bien Miren Cobré Aumenté los ingresos En YouTube Encima de eso Ay, este viento Me molesta Encima de eso Viene mi novio Y me va todo bien Me dio lo que quería Esta cosa Les digo que sí Está buena suerte Gente Yo les digo Úsenla A ver mis amores Iba a esperar hasta llegar a casa Para hacer este video Pero no Me siento acá en el puente No salgan como yo No sean Pero una máquina Y unos campeones No es necesario Aparte Comprarse campeón y máquina Donde no puede salir O sea Todo bien Me entiendes Yo salí Porque las cosas están a oferta Y quiero aprovechar ¿Me entiendes? Pero no sean pelotudos Salgan por cosas necesarias O sea Si precisan comida Hacer un surtido Salgan ¿Me entiendes? Pero no salgan Por esas choteras Salgan en la cuarentena Ya sé que yo no soy nadie Para hablar Porque estoy saliendo Pero o sea Yo tampoco puedo dejar La plata Mucho en ese banco Porque me pasa Que después me cobran Unas comisiones Que me descuentan Mil y pico de pesos Entonces lo que yo hago Es sacar toda la plata De ahí Y después la otra La paso para otro banco Porque tengo una tarjeta Que se llama Mi dinero Entonces Lo que hice Fue cobrar los 3 mil Después lo otro Lo saqué También Pero no voy a grabar todo Y lo pasé Para mi otro banco Que es mi dinero Que ahí sí No me descuentan La plata ¿Me entiendes? Entonces Yo tengo que salir Yo tengo que salir Sí o sí Ese era Mi mejor amigo Lucas Bueno gente Ya está Hasta acá está el video De hoy Me despido Chao A ver Quería mostrarles Los championes Que me compré Porque al final No estaba Lo que yo quería Entonces Me compré estos Son lindos igual A mí me gustaron Me gustaron Y Me compré El cargador Y está ahí La máquina O sea No son cosas necesarias Pero ustedes no salgan A la calle Por estas choteras Acá Para este cable De mierda Que el lantel Estaba cerrado Imagínate Lo que tú te recordó Rocha Para comprarme Y está ahí Tengo la máquina Ya con eso No gasto más Las venas de mi mano Miren Parezco un hombre Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Tipo Iba a sentarme En la silla Hablar Pero me da paja O sea Ya estoy cansado Así que Este va a ser El día 10 De la cuarentena Así que bueno Nos vemos en un próximo video De este lado Les dejo círculo Para que se suscriban Y del otro lado Me encanta Porque uso la cabeza Del otro lado Dejo videos De mi canal Que pueden ir a ver Que les van a gustar muchísimo Chao Muao 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 Muao